Música Quedan las melodías, las letras, vienen y van Queda la fantasía mientras no se haga real No quedan los besos rotos, los abrazos por internet Yo me voy quedando con poco y quedas vos el amanecer Música Quedamos los testigos, cómplices de un patrón feroz Ese que convierte en vino la sangre del peón Quedamos porque es el modo más fácil de no extrañar Y de tener cerca todo lo que siempre hay que olvidar Y el tiempo siempre está quedando y nosotros no Por favor, no estreches tu rumbo contra el reloj Si todo es ilusión para vos Para vos, para vos Los ideales nobles quedan como el amor A cargo del olvido esperando una canción Darles vida o muerte, eso depende de vos Si buscas una buena idea o compañía en tu colchón Y el tiempo siempre está quedando y nosotros no Por favor, no estreches tu rumbo contra el reloj Si todo es ilusión para vos Para vos Para vos Para vos